Y más de 800 denuncias ha receptado la Fiscalía General del Estado por delitos cibernéticos en lo que va del año. Las organizaciones delictivas vulneran los datos de los ciudadanos a través de distintas modalidades. Adriana Peralta nos ha preparado un informe. Me llamaron por un movimiento inusual en una tarjeta que yo nunca había utilizado, que el grupo estaba intacto. Fue el día en que Marcela descubrió que había sido víctima de suplantación de identidad y fraude electrónico. Y me indican que alguien había, haciéndose pasar por mí, solicitado una reposición del chip de mi línea telefónica. Al tener esta persona el acceso a mi línea telefónica, pudo realizar cambio de clave de mi correo personal, el cual tenía yo anclado a mis cuentas bancarias. Es un testimonio de muchos, personas que de una u otra forma han visto sus datos personales vulnerados por organizaciones delictivas que perfeccionan sus operaciones cibernéticas. Que son varios los delitos de esta índole tipificados en el Código Orgánico Integral Penal en cuatro grandes grupos. Contra la integridad sexual y reproductiva, contra el derecho a la integridad personal y familiar, contra el derecho a la propiedad y contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Y que estos delitos son asociados a los delitos de cuello blanco. Entiéndase por delitos de cuello blanco en que lo que conoce la ciudadanía, que no solamente el pobre es el que el delinque, sino la gente de corbata, de buena performance, de buena posición económica. Ellos, como siempre manejaron un teclado, te cometen delitos de alta gama que causan conmoción social. Según datos de la Fiscalía General del Estado, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos es uno de los ilícitos que más se denuncian. En el año 2021 se receptaron 5.240 casos, mientras que en el 2022 van 681. Seguido del contacto con finalidad sexual, con 217 casos en el 2021 y 59 en lo que va del año. También la interceptación ilegal de datos y la transferencia electrónica de activos. La policía realiza sus pericias en un laboratorio especializado. Lo que tratamos es de adquirir la evidencia digital que se encuentra en sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, pueden ser servicios de redes sociales, mensajería instantánea. Entonces, esa evidencia tradicionalmente era una evidencia física. Hoy en día hablamos de evidencia digital. Esa evidencia digital tiene que pasar por un proceso, por una metodología. Los expertos piden a la ciudadanía tener más cautela y tomar las debidas precauciones en ciberseguridad. En cada una de las máquinas, sea un portátil, sea un telular, tener por lo menos un antivirus en las páginas de los bancos. Cuando a ustedes les aparezca un signo en rojo en la dirección o les aparezca que no es una página segura, pues no es conveniente dar continuidad a la operación. Adicionalmente, entrar a páginas verificadas y no entregar tus datos y que puedas haber hecho este tipo de verificaciones, que no permitan que tus datos caigan en manos maliciosas. Queda la preocupación de que no hay seguridad. Los datos de las personas están desprotegidos y pueden ser utilizados con cualquier tipo. Informó Adriana Peralta.